Priscila, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Tranquila, acá está tu héroe Ahí está, ahí está, escupe, escupe, escupe ¿Cómo salió tú? Nada, nada, nada Se ahogó y yo le sabía la vida, tendría que estar más agradecido ¿Estás crazy? Estás ahí de toquetón con mi mujer, hermano, vamos a lo bien, te aprovechás ahí, ahí esto, canguro De verdad, ya estoy mucho mejor, gracias a usted Sí, sí, la ayudé, la ayudé ¿El qué? ¡Buena, Dios mío! No la toques más Carlos, el pizero ese que tiene toda la mano, ahora sienta que tiene la mano todo así y se mete la muzarela por la boca, siempre se atora ¿Por qué no lo vas a destrabar a Carlos? Tiene una panza así, a ver si podés, ¿eh? No, no, prefiero repartir pedidos, que tengo muchos por entregar No te quiero ver acá, ¿eh? Vayan a trabajar los dos, parecen unos nenes Empezamos los dos, parecen unos nenes ¡Gracias! ¡Está槽!